Si, ahora voy Empezamos partida Lulix contra Panamata Ah bueno, resulta que le tenemos los contras más puestos Bueno, voy a empezar dentro un poquito No pasa nada, no pasa nada ¡Rodnados! ¿Se ha cambiado ya a Rodnados? Joder No pasa nada No pasa nada Hola ¿Qué pasa? 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 ¿Bowsie? 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 ¿Es quién? ¿Qué pasa? 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 una p*** Que fue bastante mal No le deja acercarse con la partida anterior y no llega No llega Solamente le han quitado 10% Se ha quitado la presión Minix Se puede hacer Falla el grab Y sigue sacando daño Sin dejar de acercarse Minix Intenta hacer Casi, casi Intenta hacer Fuerza, es flash pero no entra Sigue sin dejar entrarle Eso Steel le esta molestando mucho para Pato Uff, eso podría haberse el final del stock Pero... Ya se maneja de lo manera que podría Y eso... Ah no, 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 mata, no mata, no mata Ay que mal Bueno, bueno Había momentos que Pana Pato ha conseguido llevar bastante bien al match La... Le cancela el grab Le está jodiendo mucho los proyectiles de vuelta Está ya prácticamente... A... Un golpe de morir Y literalmente es basa eso Nada Y así termina la segunda partida Está bien Ya está bien, no... Ahí estamos volando